hola amigos y amigas nuestro canal bienvenidos dios me les bendiga que bueno que nos encontremos nuevamente aquí en otro vídeo pues de dios que realizo yo con mucha dedicación y sobre todo teniendo en cuenta que sean temas que les interesen a ustedes temas que les sirvan sobre todo pues para que todas las cosas funcionen mejor y sobre todo pues teniendo en cuenta que ya publiqué el vídeo de la fecha de pagos de incentivos y quería darles estas recomendaciones muy especiales con respecto al el cobro de estos incentivos o cuando ustedes se vayan a desplazar a cobrar primero puedes pedirles el favor que sean muy precavidos que tengan mucha precaución cuando nos dirijamos a realizar el cobro de los incentivos bien sea en el cajero automático o bien sea donde ustedes cobran por giro o en el banco agrario de colombia o en los canales como por ejemplo supergiros que están habilitados a partir de esta entrega de incentivos pero que quiero aclararles que no es para todos los municipios deben averiguarse como les dije con sus enlaces municipales lo que yo quiero que tengamos en cuenta es que primero cuando vayamos a digitar la clave en los cajeros automáticos pues que tapemos los teclados como le indica la imagen tapemos el teclado para que nadie pueda mirar la clave que nosotros digitamos eso como primera medida segundo que si de pronto no entendemos cómo es el manejo del cajero automático no le preguntemos a cualquier persona que esté al lado y que sea desconocida preferiblemente algún funcionario del banco o algún vigilante o alguna persona de confianza que tengamos nosotros para que les preguntemos y les pidamos el favor que nos aconseje o que nos guíe cómo es el manejo del cajero automático recordemos que pueden haber personas que están ahí al acecho pendientes mirando en el momento en que ustedes vayan a retirar pues para poderles quitarlo poquito algunas veces que ustedes puedan retirar recuerden que pues no son cantidades ni millones lo que ustedes están retirando pero si es un dinero que ustedes no lo tienen en el bolsillo que gracias a dios pues está llegando ese incentivo monetario y que así sea mucho o poco debemos cuidarlo también es muy importante que la clave que nosotros le tengamos asignada a la tarjeta de evito con la que cobramos en los cajeros sea una clave que la podamos recordar con mucha facilidad por favor no anotemos la clave en papelitos o algunas veces ustedes donde en el estuche donde tiene la tarjeta tienen un papelito con la clave no es conveniente y no se debe hacer por seguridad entonces la clave que nosotros le tengamos a la tarjeta que sea una clave de fácil recordación que nosotros podamos recordarla en cualquier momento que ojalá no la anotemos ni en la mano ni la anotemos en papelito sino que la tengamos aquí para que no tengamos inconvenientes en el caso de que se pierda la tarjeta porque se pierde la tarjeta pues con la clave ahí al lado e imagínese pues cualquier persona cualquier persona que se encuentre la tarjeta pues va a realizar el cobro de esos incentivos que ustedes tienen ahí de familias en acción y todas estas recomendaciones se las quiero entregar pues porque ustedes saben que en noticieros vemos día a día todo lo que está ocurriendo porque se ha incrementado los robos en los cajeros automáticos porque nos abordan en la calle nos arrancan nos quitan la billetera nos arrancan el bolso pues a ustedes a las mujeres entonces todo esto quiero entregárselos para que seamos muy precavidos ahora que van a empezar ustedes a cobrar los incentivos para que seamos muy cuidadosos y pues guardemos la plata bien y lo que les decía no le demos clave a ninguno no le pidamos favor a ninguna persona que muy amablemente se nos acerque a decirnos venga le colaboro o en que le puedo ayudar o venga yo le indico como se hace eso no sea solamente una persona de confianza como les decía un el vigilante o un funcionario del banco que nos pueda ayudar amigos y amigas no olviden suscribirse al canal todos esos consejos que les damos pues es con mucho cariño y sobre todo protegiendo su bolsillo dios me le bendiga un abrazo muy fuerte no olviden darle me gusta a todos estos vídeos y nos vamos a seguir viendo si yo lo permite en nuevos vídeos chao chao chau chau chau